La primera edición de FIMUS Contamos con dos magníficos compositores Bastante especializados diría yo Y bastantes fans ellos mismos de la animación Como son Manel Filinglada y Zacarías Martínez de la Riva Yo creo que mejor que hablar de su trayectoria Porque seguramente ellos nos van a contar algo Es que entremos directamente en Faena Y vais a ir descubriendo a lo largo de este ratito Todos los trabajos que han hecho y sobre todo como nos abordan cada uno Como sé que a Gorka también le molaba mucho el tema de la animación Pues bueno, en lugar de un moderador en esta mesa hemos dicho Bueno, vamos a estar moderando los dos Para compartir este rato con Manel y con Zacarías Les ponemos en fuego cruzado Totalmente Nos atacamos por dos lados Con lo cual comenzamos ¿Cómo abordáis? ¿Qué nos queréis contar así de entrada para abrir un poco Empezar a calar el melón Sobre lo que es la composición de música para animación? Ya directamente Bueno, buenos días a todos Claro ¿Cómo abordamos? ¿Cómo era la pregunta? No, no, la pregunta era Para empezar así a calar el melón Empezar un poco a entrar en materia Hablarnos un poco de vuestra trayectoria De cómo abordáis De vuestra trayectoria Dentro de la composición de música para animación Y ahora iremos viendo esas sutilezas Y no tantas sutilezas No tantas sutilezas No diferencias tan sutiles Entre la composición para animación O composición para imagen real Que es la enjumbia de esta charla Vale Yo rápido Bueno, os cuento un poco cómo entré yo En la música de animación Que es una cosa muy curiosa Porque he hecho muchas películas de animación Creo que no es mi género Por alguna razón Es verdad que con Tadeo Yo conocí a Tadeo en el 2004 Un cortometraje que me llegó Por casualidad De hecho, un cortometraje Algunos lo saben Pero se lo ofrecieron a Roque Baños Yo en ese momento, en el 2004 Estaba haciendo orquestaciones para Roque No sé por qué Roque Bueno, sí, me imagino que porque estaba liado Y dijo, bueno Os recomiendo a este chico que pueda hacerlo Y desde entonces pues he tenido Una larga carrera con Tadeo De 2004 un cortometraje 2007 otro cortometraje 2012 sale una película Y en 2017 sale otra película Y en estos momentos estoy haciendo Tadeo 3 O sea que es Gracias a Roque He tenido un largo recorrido Con Tadeo Y es verdad que gracias a Tadeo Me han salido otras películas de animación He hecho una trilogía para México Que aquí no se conoce mucho Pero son películas que están realmente bien hechas Tienen una animación A lo mejor no está tan bien como Tadeo Pero la verdad es que Ahí son unos personajes que son muy conocidos Y he hecho 3 películas de animación para ellos Y bueno, ese es un poco mi recorrido Dentro de la música de animación Luego me imagino que entraremos más detalles Me gustaría enseñaros un poco cuál es mi método Me imagino que Manuel también va a hacer Os va a contar cosas Sobre su método de composición Os vamos a enseñar ejemplos De lo que recibimos nosotros Cómo trabajamos lo que recibimos Mi forma de trabajar Que seguramente será diferente A la que hace Manel Os voy a poner algunos ejemplos así De vídeos De cómo progresa Cómo empiezo con unas cosas a piano Y cómo voy añadiendo capas Para generar ese volumen Que debería tener la música Normalmente Tadeo Y las músicas de animación Suelen ser músicas grandes Para orquesta y orquesta grande Tadeo son orquestas de 70-75 músicos Y bueno, poco a poco iremos viendo Cómo es mi proceso Y bueno Pues gracias Zaka Bueno, primero de todo Muchas gracias a todos Que habéis venido a esta charla Muchas gracias a Filmux A Borja, Francisco, a Loyola A todos los organizadores Es un placer estar aquí Compartir festival Compartir mesa con mis colegas Con Zaka y con el resto de compositores Que hemos sido invitados De verdad Ha sido todo un honor Los conciertos han sido una maravilla Y en fin Bueno, mi trayectoria Es quizás un poquito diferente Porque yo Bueno, llevo ya más de 30 años 30 y pico años Como compositor de música audiovisual Otros tantos como intérprete He tocado jazz, rock, blues De todo Pero bueno Y la verdad es que empecé Yo empecé haciendo Bastante televisión He hecho muchas sintonías de televisión He trabajado mucho para la O2 Por ejemplo, cantidad de sintonías Por ejemplo Una de las versiones de Barrio Sésamo Era mía Los loonies Cantidad de músicas para los loonies Y de alguna manera Pues bueno Parece ser que la animación Se me ha ido acercando bastante Y tuve la suerte De que me encargaron Alguna serie enseguida Y funcionó bien Y bueno Ya sabéis que esto es una rueda De una serie Pues se pasó a una película A otra serie Y un poco es eso Mi mundo La verdad es que Yo he hecho mucha animación Me siento muy cómodo De los géneros de animación Para mí es un gran reto Y bueno Ya os lo explicaré También como decía Zaka Pero el trabajo Es un trabajo laborioso Que implica sufrimiento Y placer Las dos cosas Por un lado masoquista Y por otro lado Pero muy agradecido De formar parte De esta industria Y nada Vamos a explicarles eso Como decía Zaka Un poquito de cada uno Lo que Nuestra manera de trabajar Y un poco Lo que pensamos Sobre este género En concreto O este tipo de cine Porque algunos No lo llaman género Bueno Películas de animación ¿Vale? Pues no sé Si quieres Zaka O si quieres Borca Preguntar alguna cosa Arrancas tú Con tu presentación Yo creo que es mejor Que empieces con la presentación Y vamos a lo práctico Y luego voy a empezar A ver si van a dar Ahí las cositas Yo tengo preguntas Pero vamos a dejarlas Para luego Vale Si queréis empiezo Empiezo yo Ahora tengo que cambiar La presentación A ver cómo hago ¿Haces tú? Lo mejor es Salimos de aquí Sí Pues está ahí abierta Intenta que nos salgan Los contratos Y números de cuenta Y esas cosas Bueno Sí Esa pues pasar Te la jurra Sí, es verdad Sí, sí Nada Yo os quería Os quería poner Pues casi Cómo empezamos ¿Qué es lo que recibimos? ¿Cómo es el material? Que recibimos En este caso Esto es Tadeo 1 Es la primera secuencia De la película De las aventuras De Tadeo Jones De la película de Tadeo Cómo recibimos El material De animación Os lo pongo Y luego Si queréis Os comento más cosas Sobre esto ¿Vale? ¿Se ve bien? Sí Vale Y esto es Aquí La flechita O el intro Tadeo a la película Diga en el espacio Diggy en el estudio Diga en el estudio Diga en el estudio Hey dad ¿Habéis encontrado algún tráfico? No todavía Sí, no puedo encontrar ...no hay que hacer nada. ¡Viva la escala! ¡Viva! 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 Vale, pues esto es el primer montaje que yo recibí de Tadeo. Si os fijáis, la animación está como a medias, ¿no? Esto en animación nos pasa, y es que recibimos montajes cada vez más avanzados de animación, van añadiendo capas poco a poco. Lo primero que se ve, no se entiende muy bien, pero es como una especie de cañón por donde el helicóptero va avanzando. El sonido no está acabado, este trozo final con la abuela y este Tadeo de pequeño sí que está ya acabado de animación, ¿vale? Y de hecho el sonido que tiene este trozo final es ya el que se ha grabado, ¿no? Con las voces de verdad. Pero todo lo que hay antes no tiene ni sonido, tiene música de referencia. Y esto es un poco, sí... Vaya el tema que te han puesto. Está bien, sí, sí. Con el cierre y los dios. Sí, con Predador y... Depredador y los increíbles, sí. Totalmente. Sí, pero bueno, entre el trato de las temtracks no entraremos demasiado aquí, pero bueno, tienes que saber... Yo intento coger lo bueno que me ofrece una música de referencia, entender que el director y el montador la han puesto por alguna razón y quieren... Yo lo que intento hacer es estar en ese universo, pero intentar no copiar a la temtrack, ¿no? Y tener esa mano izquierda para saber llevar al director a algo que sea más mío. Es verdad que capture ese universo. O sea, yo viendo esto y escuchando esta temtrack, yo sé que el director lo que quiere es algo marcial, algo militar para el principio, ¿no? Daros a entender que ese helicóptero es de verdad, que no es un helicóptero de juguete, como luego vemos. Hacer crea al espectador que ese helicóptero es de verdad. Y luego, si os fijáis, no hay música y la música vuelve a aparecer cuando Tadeo encuentra el gemelo... Bueno, no se ve muy bien aquí, pero encuentra el gemelo de su abuelo. Y ahí entran a música de los increíbles. Ahí me está diciendo el director que quiere que pase algo musicalmente, no hay ahí en ese punto. Y bueno, pues esto es un poco lo que recibimos y sobre lo que tenemos que trabajar. Entonces, ostras, yo es que yo me tiraría dos horas hablando aquí, no sé. Tienes diez minutos. ¿Cuánto? ¿Diez minutos? ¿Diez minutos? Sí, vale, pues rápidamente. Como mucho, como mucho, que luego también tiene que contar con el suyo. Vale, entonces, básicamente, voy rapidito. ¿Tambio de marcha? Sí, sí. Tenemos varias herramientas para poder... Claro, yo lo que tengo que hacer es... Recibo esto, entonces tengo que solucionar esto musicalmente, ¿no? Con la información que tengo, con lo que he hablado con el director. Entonces, tengo muchas herramientas, pero hay dos herramientas. Una de ellas es lo que llamamos los leitmotifs, ¿no? Entonces, yo lo que hago es generar una serie de leitmotifs antes de enfrentarme a una película como Tadeo. Es verdad que el leitmotiv de Tadeo ya existía porque lo había creado para el cortometraje de Tadeo. A ver, no sé si va a ir, pero... Sí, este es el leitmotiv de Tadeo. Vale, o sea, yo hago esta idea a piano, hago varias ideas. Tengo Paititi. Es como la ciudad perdida que durante toda la película van buscando, esa ciudad. Entonces, consideraba que... A ver, leitmotiv, me imagino que sabéis lo que es un leitmotiv, ¿no? Es una idea musical que se asocia a un personaje, a algo importante dentro de la película. Entonces, para mí, Paititi, que es la ciudad que llevan toda la película buscando, necesitaba, a mi modo de entender, y también hablando con el director, por supuesto, un leitmotiv concreto. Entonces, hice este leitmotiv para Paititi. Vale, tengo varios. La tableta tiene otro leitmotiv, el malo también tiene un leitmotiv concreto, y luego, el tema de Sara, que es como el amor de Tadeo, que es verdad que en Tadeo 1 no sale demasiado porque no hay mucho amor, es más, como un amor, ¿cómo se llama esto? Platónico. Platónico, exacto, para Tadeo, pero es verdad que también tiene... Os pongo el leitmotiv de Sara. Unas cosas buenas que tiene hacer una trilogía, como me está pasando con Tadeo, es que puedo reusar los temas, de hecho, el tema de Sara en la 1 no sale mucho, en la 2 sale más, porque ya son pareja y tienen más relación, con lo cual el tema en la 2 y en la 3 también está saliendo, ya ha salido un par de veces, con lo cual, bueno, es guay, ¿no?, revisitar leitmotivs que has generado antes. Bueno, entonces decía, tengo esta herramienta para... Porque yo vuelvo a lo del principio, tengo que solucionar ese bloque que habíamos visto al principio, ¿no?, musicalmente, entonces tengo los leitmotivs, y otra de las herramientas que yo tengo son los puntos de sincronía, ¿vale? Os voy a enseñar la misma secuencia que hemos visto antes, ya acabada, la animación está acabada, los puntos de sincronía, ¿sabéis lo que es? Sí, ¿no?, son puntos concretos que la música tiene que cambiar o realzar algo concreto dentro de lo que estamos viendo, entonces, os la voy a poner sin música, os animo a que penséis qué puntos remarcaríais vosotros con la música, y luego rápidamente veremos los puntos de sincronía que yo he utilizado para hacer mi música, y escucharemos la maqueta que yo hice y envié al director, y ya te dejo que hables. Os pongo la secuencia acabada. Sí, sin música. Seguro que es la acabada. Ostras, que no tiene audio. No, no, sí, tenía los efectos, pero qué fuerte. O sea, en los diálogos los efectos no. Bueno. He comentado que son por los oídos que vamos a hablar de una vez con efectos de referencia, ¿no? Sí, sí, es verdad. Eagle 107, the base, Eagle 107, the base, we've found it, we've found it. Hey guys, the locked pyramid is real. Ted, dinner's ready. In a minute, the explorer's just laughing at the exclamation side. Yeah. Number 17, the base, speaking study. Your path, you find the treasure, not yet. Two, you never find anything. Loser. Yeah, dinner's getting cold. Coming. One, two, and three. Vale, lo voy a cortar ahí, para ir rápidamente los puntos de sincronía, pues el primer punto de sincronía que realmente no es un punto de sincronía es donde entra la música, tenemos que decidir, aquí no habéis escuchado el sonido, tenía que haber un helicóptero, por eso hay 10 segundos donde no vemos nada y no se oye nada, pero en realidad en esos 10 primeros segundos se oye el helicóptero y hay 10 segundos de helicóptero, entonces al cabo de esos 10 segundos vemos la imagen, entra el helicóptero, yo tengo que decidir dónde entro con la música, ¿entro en negro con el sonido del helicóptero o entro cuando entra la imagen? Yo lo que decidí es entrar con la imagen, cuando vemos ya el cañón y vemos el helicóptero pasando y ahí decidí yo pues entrar con la música, luego el primer punto de sincronía realmente es cuando descubrimos las pirámides, de hecho si os fijáis bien en cómo está hecho el montaje, hay muchas pistas para el músico que debemos usar con la música, de hecho en las pirámides es muy claro porque el helicóptero está como por debajo, no se ve en las pirámides, está hecho adrede y de repente la cámara se levanta y descubrimos las pirámides, eso para el músico es un caramelo, ahí tenemos que, eso es un punto de sincronía claro y tenemos que hacer algo con la música. El siguiente punto de sincronía es más una transición de lo que es el sueño de Tadeo a Tadeo de verdad, entonces ahí musicalmente sí que tenemos que cambiar de esa cosa militar que teníamos al principio a algo más inocente, más juguetón, porque Tadeo está jugando en el jardín de su abuela. El siguiente punto de sincronía también es muy claro y es cuando descubre el gemelo, de hecho la cámara hay un momento donde como que se para ahí y hace una especie de zumba, no, como que se mueve hacia atrás, eso también es otro caramelo para los músicos y hay que usar ese momento para reforzar ese descubrimiento del gemelo. Y otro punto de sincronía que a lo mejor no es tan claro y ahí sí que se nota la cámara, lo que hace es, cuando Tadeo sale corriendo hacia la puerta y se mete dentro de la casa, la cámara sale hacia atrás y descubrimos un poco más lo que es la ciudad, eso también es un regalo para el músico, lo que tiene que hacer la música es un poco lo que hace la cámara, abrirse y hacerse grande. Y donde sale, podríamos debatir ahí un poco, sale justo a corte, yo lo que decidí es corto todo lo grande que habíamos crecido y luego cuando estoy dentro de la casa de la abuela me quedo con un hilito de música, lo vamos a escuchar, espero que suene. Y os he puesto aquí, bueno, pues en qué trabajo, que es Logic, lo voy a pasar rápido porque no me da tiempo. Vamos a escuchar la versión que hice yo con los samplers y doy paso a Manel. Algo militar que estoy usando punto de sincronía. Y aquí voy a hacer una transición y entro en algo mucho más juguetón y más... Y vais a ver cuando descubre el gemelo que paro un poco la música y voy a usar el tema de Tadeo. ¿Es el hitmotiv que ya había hecho antes? Y veis cómo voy poco a poco generando y subiendo. y ahí corto y me quedo con un hilito de música ok nada, ya para acabar esta no es la primera versión que hice esto tiene un proceso de ida y vuelta con el director que yo le mostro mi primera versión, él me pide cambios y esto es un proceso largo pero os estoy enseñando la última versión para que veáis como quedó estos son samplers, luego claro, se tiene que grabar esto se pasa partitura y se hace una grabación en condiciones donde sea y bueno tengo muchas más cosas pero bueno, es que si no, no te dejo hablar ¿se le ha acabado el tiempo o qué? sí, sí, sí hace rato pero no pasa nada estaba muy interesante nos vamos a quedar a medias con muchas ganas de más sí, sí vale, pues conecto mi ordenador y os explico algunas cositas rápidamente bueno, vamos a hablar de la composición en las bajas a las repicladas de animación os voy a poner un pequeño clip para luego explicaros cosas a ver el volumen que no esté saturando me decís, vale me decís, vale me decís, vale ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A mí cuando me preguntan ¿Por qué te dedicas? ¿Cómo es que al final acabas haciendo música para animación? O tanta música Y ahora lo comento últimamente Estuve buscando porque yo vengo de familia De músicos amateurs Mi madre soprano, mi padre bajo Se conocieron cantando en una coral, etc Pero yo creo, buscando Y por qué me gusta tanto esto Al final descubrí Que cuando era muy pequeño El que me llevaba al cine era mi abuelo Y me llevaba a ver todas las películas de Disney Y todo lo que estrenaba Y recuerdo cuando fui a ver los aristogatos Aquellos gatos tocaban jazz Y luego por eso estudié jazz Es que eran increíbles O sea Y me produjo Yo creo que es eso Esa es la esencia Para enseñaros un ejemplo Os voy a enseñar un pequeño ejemplo rápido también De una secuencia de otra película de animación Que se llamaba El gran secreto También estuvo Navidad a los Goya, etc Y esta película Lo curioso de esta película Es que También hemos de hablar No sé si también Zaka está de acuerdo conmigo Que os enseñamos también Os enseñamos secuencias Sacadas de contexto Hay que entender Que esto va dentro de una película Con una narrativa, etc Y que a veces hay que tener en cuenta esto Porque estamos hablando de cosas extraídas Del contexto grande Y entonces Fuera de contexto Hay que explicar un poco El por qué y el dónde Vais a escuchar Una secuencia de animación Que me va a servir también Para que entendáis Esto que yo quiero transmitir Lo de empatizar al máximo Con el espectador En este caso es divertido Porque es una secuencia Donde la música es diegética Son los propios personajes Los que interpretan música De repente Bueno Forma parte de la película Y de alguna manera El hecho de combinar varias técnicas Algunas de las que ha hablado Zaka Con el Big Mousing O sea la sincronía perfecta Etcétera, etc Al final Yo creo que lo que conseguimos Es eso Que el espectador perciba Esto como algo Como algo vivo Realmente con alma O sea que no Que no son unos muñequitos Que sabes Que no Que no nos creemos O que Entonces es eso Ya te digo Intentar incidir al máximo Con la música Con la música Sobre todo Underscore Porque también para mí Es otro tema Que la música de la animación Tiene que estar ahí Se tiene que oír Para provocar al máximo Para narrar Etcétera, etcétera Yo no concibo música de animación O música en general Cuando tiene que ir por ahí debajo Estamos lo que llamamos Música de fondo La gente llama música de fondo Si está de fondo ¿Qué hace? O sea Entonces para mí Es muy importante Que ese Siempre evidentemente Respetando el resto De ingredientes sonoros Como son las locuciones Las voces, etcétera Y los efectos de sonido Pero pensar que El que se va a casa No se va recordando Cómo sonaba la puerta Quizás se vaya recordando Cómo sonaba aquella melodía Y esto es importante Vamos a escuchar esta secuencia A ver qué os parece A ver si me da tiempo a todo A un poco Venga, brusazo No te toques Si es fantástico Si es fantástico Sí, señorías Uy, señorías Un pastor Es la Universidad Suprema Volem juntar a parlar de usted Espero que no emplegat s'arregli Ope Dieu Sí, señorías O en tinc Crec que es de pensar en un mori Com en comodat Si no hi ha cap altra solució No, no, no No, no, no No, no Bueno, hasta aquí. Bueno, como veis, es una secuencia divertida, difícil de trabajar, ¿vale? Esta secuencia se hizo en paralelo, o sea, a partir de un guión mínimo, no de movimientos, pues va a salir el número tal, o sea, el infinit, que es el personaje principal, tocando el piano, aquí arranca él, luego vendrá el contrabajo, a partir de un esqueleto, pues yo hice una maqueta musical, se acabó de montar un esqueleto mejor, o sea, haciendo todo una story, evidentemente, un storyboard, hasta conseguir esa sincronía perfecta entre música y imagen, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tenías la imagen antes? ¿Y tú acoplastes la música? No, es lo que decía, o sea, se hizo un esqueleto, un guión, un guión de movimientos, de cosas que habían de pasar dentro de la secuencia, este tocará el contrabajo, o aquí habrá una parada, nos seguiremos aquí, tal y cual, y fue bastante complejo, hasta que yo pude hacer un guión mínimo, o sea, una maqueta mínima, con la base, o sea, con las estructuras musicales de los cortes, de los cambios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el solo de batería, pues iba al final, ¿no? Ya sabíamos que por imagen ellos querían que al final apareciera el batería haciendo el solo, ¿no? O que al principio cuando el contrabajo marca su línea, ¿no? O sea, el walking, ¿no? Entonces, bueno, hubo que hacer ya un complejo, o sea, un trabajo complejo, ¿no? Y al final sí que es verdad que ellos acabaron de todo, la animación pulida, etcétera, etcétera, e hicieron sobre la música final, sí, porque es imposible, ¿no? Es como trabajaban en Disney, ¿no? Primero hacían la música y luego dibujaban encima, es que si no la sincronía, el mic-mousing era casi imposible, ¿no? Es que funciona de narices, está súper, súper... Sí, yo creo que quedó muy chulo, ¿no? Y yo creo que es esto, la idea es esa, ¿no? Que de alguna manera, a ver, vosotros no, pero, bueno, el niño que lleváis dentro igual sí se cree, ¿no? Que estos números tocan, ¿no? La idea es esa, ¿no? Que transmitir al máximo de emoción y de empatía, insisto, más que simpatía. No es solo que me caigan simpáticos. Hay que intentar que el niño empatice, ¿no? Que al final salga de la película creyéndose ser Tadeo, ¿no? O sea, hostia, yo quiero ser como Tadeo, ¿no? Esa es la idea, yo creo que es la idea también de los productores, pero bueno, para que así vayan, compren todo lo asociado a Tadeo, ¿no? Bueno, es lo que os decía, bandas sonoras incidentales con un montón de temas, leitmotivs, como os decía, Zaka, ¿no? Asociados a los personajes, a los conceptos, cuyo objetivo no es otro, eso, que lo colaboran en que la película sea mejor con la música, si es posible, ¿no? Vale, yo sé que no siempre da tiempo. He traído un pequeño glosario, porque la diferencia entre música de animación y ficción es que nosotros hemos de dominar alguna serie de vocabulario, ¿no? De lenguaje asociado a lo que es la producción de animación en general, ¿no? Porque por si os cae en la mano un guión, evidentemente no sirve tanto para imagen real como para animación, ¿no? Si os cae en un storyboard, puede ser que también tenemos storyboards en imagen real, pero en animación es primordial. ¿Qué es el storyboard? Es el puente visual, perdón, es el puente entre el guión y la parte visual, ¿no? O sea, es adaptar, es comenzar a dibujar sobre ese guión. Siempre hay un pre-recording en animación, se hace una grabación de referencia de las voces, esto es importante para los animadores poder hacer los lip-syns, para poder hablar, ¿vale? Que se muevan los labios. Luego nos suelen dar lo que llamamos un animatic 2D, generalmente 2D o late-carreel, que es el storyboard en movimiento, sencillamente lo ponen en movimiento, ¿no? Y ya en cronología, en timeline, ¿no? Con el tiempo que tiene que durar todo. Incorporando muchas veces las voces de referencia y a veces incluso algunos efectos de sonido, que nos va muy bien también a los compositores para saber, ¿no? Y para ya jugar con esos elementos, ¿no? Pues aquí va a haber un bombazo, pues igual no le meto el bombo, ¿no? O sea, directamente, ¿no? O al revés, ¿no? Si se han dejado el bombazo, pues lo vamos a meter. Vale, solemos trabajar con bobinas cerradas. Pedimos siempre, por favor, que nos envíen las bobinas cerradas. Lo intentamos. Porque si no, ya sabéis, el problema de la animación es que, como es un género, un tipo de películas que lleva un proceso muy largo y está en continuo movimiento y proceso al final de todo, puede ser que toquen a la hora de animar, de incorporar fondos, de texturas, de renderizar, puede ser que los frames de una secuencia se muevan, se acorten o se alarguen. Y esto siempre para un compositor, después de haber escrito para 70 músicos, es una gran putada, ¿no? Ahora quítale un segundo, ¿no? Dice, ojalá, ¿qué hago con el trompeta, no? Hostia. Cosas de estas suelen pasarnos, ¿no? ¿Verdad? Vale, no suelen dar lo que llaman un road o un esbozo en bruto, ¿eh? No suelen dar películas que a veces en lápiz, ahora veréis alguna rápidamente si me da tiempo, para que veáis que nos dan cosas hechas a lápiz, o sea, unos dibujos en movimiento y con eso hay que arrancar muchas veces la animación y la composición, ¿no? Cuando hablamos de un shoot es una toma interrumpida de la cámara sin cortes en el mismo escenario, ¿vale? Una secuencia, el conjunto de planos en continuidad, ¿no? Hay que trabajar esa secuencia, pues sabemos que es eso, ¿no? Aunque se muevan en diferentes escenarios, ¿no? Los layouts, ¿qué son los layouts? Es la disposición de todos los elementos que saldrán en la película, ¿vale? En el espacio tridimensional, incluyendo los backgrounds, los props, o sea, los objetos que suelen haber, el coche, no sé qué, el helicóptero, etcétera, etcétera, los personajes y los movimientos de la cámara. La Arimatic 3D ya es el que incorpora los layouts en 3D, o sea, ya tenemos volumen, digamos, digamos, ¿no? Y suelo incorporar también ya todos los diálogos, más efectos de sonido si es posible y a veces los putos del tracks y las músicas de referencia con las que tenemos que lidiar, ¿no? Bueno, no sé si me da tiempo, sigo rápidamente. Por ejemplo, en Tadeo habéis visto que el material que se le entregó a Zaka estaba en blocking. ¿Qué es el blocking? Es el primer esbozo o planteamiento de la acción 3D, ¿vale? Con las poses y la ubicación de los personajes, ¿vale? Y los elementos de la escena predeterminada. Pero simplemente es un primer esbozo, ¿no? Con estos personajes. Estos personajes se mueven en plan automata, ¿no? ¿Sabes? Aún les falta el rigging, que es el esqueleto interno para mover estos personajes, estos props, ¿vale? Que es todo un proceso para mover, para ya que el personaje se empiece a mover, ¿no? ¿Vale? Y aquí es en donde empiezan con la animación, siguen con el texturizado, la iluminación, los efectos, el render, la composición digital, ¿no? Todo esto son, forma parte de nuestro día a día, ¿no? Este, oye, que te paso un blocking de la secuencia tal. Pues ya sabemos de qué va, ¿no? Porque sabemos que están pelotas, que le falta toda la animación y que ahí hay que tener cuidado porque la sincronía, el mic-mousing puede ser que no acabe de funcionar, ¿no? Entonces, bueno, para mí es importante esto. ¿Puedo? ¿Sigo más o...? Tres minutos. Tres minutos. Vale. Bueno, como os decía Zaka, evidentemente, ¿de qué recursos disponemos? De la melodía, hay que comprobar melodías, que son la composición de los diferentes temas de la película, con los leitmotivs que vamos a emplear a lo largo de la película porque, como os decía, con la intención de empatizar con los personajes, lo que queremos es que cada personaje, a ser posible, tenga su propia melodía para que sea en perfecta simbiosis, funcione en perfecta simbiosis y se le reconozca, ¿vale? De alguna manera, aunque la gente muchas veces no es consciente de esto, al final de la película, yo creo que si lo hemos hecho más o menos bien, conseguimos que el espectador se quede con eso, ¿no? Cada vez que sale Postadeo, pues tiene su tema, ¿no? Cada vez que sale Tad tiene su tema y esto ayuda a posicionar y a manipular el propio personaje, ¿no? Porque ya sabéis que con la música, bueno, que os voy a decir, ¿no? Tenemos la herramienta más poderosa dentro del cine, ¿no? Que es la de manipular absolutamente las secuencias, ¿no? Y lo que está pasando. Y en el caso de la animación, yo creo que estamos obligados casi a manipular. Al revés, con la imagen real, donde hay que, de alguna manera, respetar el trabajo de los actores, a no ser que el director te diga todo lo contrario, oye, que me ha quedado esta escena de amor, de amor no tiene nada, no ha quedado amor aquí. Entonces, con la música hay que meter los violines, pim, pim, pam, para que tenga amor, ¿no? Pues es un poco eso. Lo que pasa es que en el caso de la animación estamos como casi obligados, ¿no? A que todo sea, si es divertido, mucho más divertido. Si es cómico, mucho más cómico, ¿no? Y un poco así, ¿vale? Bueno, todos tenemos, aquí creo que hay mucha gente estudiante de música, etcétera. Disponemos de la armonía, de las tonalidades, los modos, las secuencias armónicas, el intercambio modal. Tenemos que aplicar todo lo que tenemos, ¿no? La tensión y la resolución, por supuesto, ¿no? Si no hay, la resolución no es impensable si no hay tensión. Necesitamos siempre estar con esos dos elementos en combinación constante, ¿vale? Luego ya pasaríamos a la orquestación, dependiendo del tipo de película. Yo creo que en general estamos hablando de películas grandes, ¿no? Ya suponemos que las películas pequeñas, cuando a veces hay poca música, o no se necesita música, se puede solucionar de otra manera, ¿no? O sea, realmente con algo muy naif, pues no vamos a hablar de tanta historia, ¿no? Pero cuando hablamos de películas corales, con muchos personajes, mucha acción, donde pasan muchas cosas, estamos hablando de grandes películas donde requerimos, se requiere de una gran banda sonora, ¿vale? Yo todas las herramientas para mí fundamental, y creo que acabaré con esto, no me va a dar tiempo más. A no ser que luego me machaquéis a preguntas que me saca. Dejaremos con lo que me hago, pero me las acuerdo de la audiencia, que yo creo que va a haber muchas. Pues yo creo que una de las herramientas, al menos para mí bastante fundamental, es el timeline flexible. Estos cambios de tiempo de compás, que para mí son claves a la hora de sincronizar y poder hacer micmousing, ¿vale? O sea, eso para mí es fundamental, el poder manipular el tiempo y el compás, ¿no? Porque así nos adaptamos a lo que está pasando en las secuencias, ¿no? O sea, al movimiento de cámara, al movimiento de los personajes, etcétera, etcétera. Suelo remarcar que, os hablo mucho de micmousing, pero para mí el micmousing funciona muy bien, pero siempre y cuando incorpore la melodía, incorpore leitmotivs, ¿vale? Porque si hablamos del micmousing de las primeras épocas de Hanna Berbera, de Disney y tal, estamos hablando de un micmousing que funcionaba puramente con motivos musicales, pero ya no quedaba en el espectador. Es imposible recordar cuál coño era la melodía del Correcaminos, por ejemplo, cuando cada vez que hace un movimiento, ¿no? O sea, porque ellos lo que querían es sobre todo potenciar movimiento. Para mí el micmousing verdadero, el bueno, es el que incorpora los leitmotivs y la melodía dentro de esta sincronía, ¿no? Para que así el espectador recuerde, insisto, y se quede con esta sensación de que es una simbiosis, objeto, concepto, personaje, música, ¿vale? y se quede con esta sensación de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!